Los ojos nos hacen chiribitas, por lo tanto no me queda otra que presentar con especial ilusión este Real Madrid cadete que vamos a ver inmediatamente en las pantallas de nuestra casa de Real Madrid Televisión. Estos son los 11 protagonistas de Rubén González, los nuestros en portería. Javi va a estar escoltado por línea de cuatro en defensa. Melvin, lateral derecho, Liberto, lateral izquierdo, Beto y Aguado, Beto, Diego Martínez, la pareja de centrales. Ignacio va a ser el pivote, dos interiores con Paulo Iago y Marcos Viega, que son más bien dos medias puntas. Gabri va a estar a la izquierda, Carlos Díez estará a la derecha, Jorge el fichaje en punta, que ya ha demostrado la calidad que tiene. Poco a poco iremos descubriendo más cosas de este futbolista. El Atlético de Madrid de Jesús Adolfo tiene a Gio en portería, línea de cuatro con Olea, Samuel, Iván y Ariel. Tres futbolistas en el centro del campo, Robaina, Jorge y Noé. Tres atacantes, con Sergio a la izquierda, con Jesús a la derecha y con los protagonistas que sean y en el lugar que sea. Un derbi es un derbi. Muy buenas tardes, Juan Ignacio. Es un partidazo, es el partido además de la liga, ¿no? Porque en estos equipos son los que van a pelear por ser campeones. Es el 4-4-2 que estamos viendo, dos líneas de cuatro pegadísimo. Jugando Paulo Iago, que quiere meterse entre dos futbolistas y le puede pegar. Le va a pegar Paulo Iago, creo que ha llegado a tocar en un futbolista del Atlético de Madrid. Será que probar el lanzamiento desde media y larga distancia. El 1-2, este chico es una barbaridad y estaba en medio su... De paciencia, en calidad, a este equipo le sobra para tener su oportunidad. Mira esa presión que pone. A punto de estado de liarla, Gio, de hecho lo hizo, se la lleva Jorge, zancadilla, falta clarísima. Y tenemos un córner, solo que unos 5-6 metros más cerca de la portería. Por lo tanto, la falta es muy, pero que muy peligrosa. Segunda jugada de la frontal y estaba... Sí, noción es buena, fíjate que esto parece una jugada sin importancia y se ha conseguido una falla. ... meter un pase precioso, buenísimo dentro del área. Cuidado que vienen los de blanco. A punto ha estado de llegar ese pase de la muerte a Marcos Viega. La esconde Jesús Fortea con un detalle de calidad impresionante. Quizá algo osado para la zona en la que se encontraba. Pero le ha sacado la cartulina amarilla al futbolista del Madrid. Sí, sí. Y le haremos ahí la acción. Es Marcos. Es Marcos Viega. Es Marcos Viega, sí. Tenía yo dudas. Sí, sí, sí. El futbolista ha amonestado. Primera cartulina amarilla del partido. 29 extremo. Carlos Díez, de nuevo para Liberto, dentro del área. Puede haber peligro. El balón atrás. Paulo Iago que amaga. Paulo Iago la quiere pegar. Yo creo que está en posición antirreglamentaria. El remate. Continúa la jugada. Saque de portería. Pues no, no estaban fuera de juego porque habilitaban. Entra el zurdo. Estaba bien. Estaba bien colocado el árbitro, además, en la jugada. Ahí, el pase de Paulo. Sí, pero habilita el cinco. Claro, claro. Estaba ahí colocado. Está fuera de sitio, Ariel. Ataca el Real Madrid por la zona izquierda. Levanta la cabeza, Liberto. Venga, pon un buen centro. El balón por dentro es buenísimo. Carlos Díez termina la jugada. El remate de Carlos Díez. Se fue rozando el palo izquierdo. O por lo menos. Llevamos tres minutos con dos ocasiones y aclaras de gol. Rodrigo. No, no, fíjate que el remate es bueno. Es verdad que sale más de piado de lo que parece al final. Sí, despeja la defensa del Real Madrid. Ahí está Rubén Olea. En la parte derecha asoma Jesús Fortea. Fortea dentro del área. Fortea de uno. No me digas. Fortea. Gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid. Cuando mejor estaba el Madrid. Cuando habían llegado las ocasiones más claras para nuestro equipo. Llega, como siempre, una jugada que salen cuatro o cinco futbolistas. Que parece que no va a ir a ninguna parte. Con muchísima facilidad. Se cuela, todo hay que decirlo, Jesús. Atrás. Y más ahora con este gol que ha marcado Jesús. Y dos miles del Real Madrid. Ha dejado la pierna Jesús. El árbitro no pita nada porque aplica la ley de la ventaja. Otra falta de Jesús. Como mínimo se tiene que llevar cartulina amarilla. Le ha dejado la pierna. A ver, ahí está. Sí. Esa falta está clara. ¿Ves? Ahí llega tarde y va también. Pero esta es la segunda. Ha habido una. Es de la que se quejaba el banquillo del Real Madrid porque ha ido sin balón. El final se arrepintió porque no había espacio. Carlos Díez que levanta la cabeza. Quiere jugar de nuevo en paralelo. En la derecha está Melvin solo. Ignacio que la rompe con la zurda. Que para del balón al palo. Vamos, ese rechace. Despeja la defensa del Atlético de Madrid. La más clara para el conjunto de Rubén González. Melvin se resbala. Arriba envenenando después de ese trallazo con la zurda de Ignacio. La pegó, yo creo, con la puntera. La parada. Intentemos no contemplar esa situación porque describiría una situación francamente difícil. Ha robado en Real Madrid. Ahí está Melvin. Melvin por dentro. Pablo Iago, métela por Dios. Métela, Pablo Iago. Gol, 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 gol. Con rabia se sube la camiseta a Pablo Iago. El error es fatal. El error es criminal. El error es terrible para el Atlético de Madrid. Robó la bola. Tenía que ser así. Ese resbalón llegó en un mal momento. Mal momento eligió Samuel Almarza para resbalarse. Conducción de Melvin. Mano a mano para Pablo Iago. Ni quiso controlar. Le dejó todo el palo izquierdo libre para meter el interior. Cadete B1. Esto no ha terminado. Atlético de Madrid 1 y todavía... Complicadísimo ante un gran rival como el Atlético de Madrid, pero ha sido un error increíble. Quiere descargar ahora Ignacio. Lo consigue para Pablo que tiene campo por delante. Llega bien Noe ahora para cerrar espacios. Pablo Iago por dentro. Decide retrasar y volver sobre sus propios pasos. El cuero para Liberto que está en zona de medias puntas. No la pierdas Liberto. No toca. Aparece Ariel. Ariel que avanza metros como un elefante en una cacharrería. Se va de todos. El balón se lo queda al Atlético de Madrid. Cuidado porque se ha podido hacer daño a Ariel. Qué partido de Ariel. Qué partido de Ariel. Es un tirón. Nada de un tirón. Muy bien, pero mira, mira ahí. Y no nos gusta además contar lesiones de jugadores. Mira, ahí, ahí. Ahí siente... Ahí le pega. Y cae fulminado. Paulo Iago. Le desdobla a Paulo. Paulo levanta la cabeza. Puede poner el centro. Esa es buena. Esa es buena. El remate con la cabeza por encima del larguero. Será saque de puerta. ¿Qué ha pasado aquí? Igual. Se le suben los gemelos. Sí, otra vez. Esto de la intensidad a la que van los dos equipos. Mira, Gino ha sido ahí. Madrid, el control de Carlos Martín que se llevó la tarascada. Continúa la bola en la zona izquierda. Diego puede recortar por dentro. Lo consigue. Se marcha en el balcón del área. Quiere meter por dentro. De nuevo Diego. Frontal, pégale entre todos. Diego va al suelo. El colegiado dice que se levante. Yo no sé, Rodrigo, lo que ha pasado ahí. Yo creo que no ha pasado nada. A ver. Le quita en el balón, yo creo. Parece que le quita en el balón. No hay nada. Yo creo que tampoco hay nada. Detrás aparece quién. Aparece Iglesia que levanta la cabeza. La quiere poner en el área. Lo consigue. El balón al salto. No ha llegado. Carlos que la pega con la zurda arriba. Por encima del larguero. Por encima del larguero. Había que terminar jugando. Muchas gracias por estar aquí, por haber disfrutado. Un placer y un partidazo este derbi. Ojalá muchos partidos como estos. Hemos vivido una segunda parte tremenda. Continúa la programación. Gracias. Gracias.